En 1770, el artista británico Thomas Gainsborough finalizó su obra titulada El Joven Azul, cuadro que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre esta pintura. El Joven Azul es una pintura al óleo realizada por Thomas Gainsborough, quizás su obra más famosa. Se cree que es un retrato de Jonathan Boothal, hijo de un rico comerciante, aunque esto nunca ha sido demostrado. Se trata de un retrato a la vez que de un estudio histórico del vestuario de los jóvenes del siglo XVIII. Se considera que fue un homenaje de Gainsborough a Anthony Van Dyck. En particular, está muy cercano al retrato de Carlos II cuando era niño, realizado por Van Dyck, y que seguramente Gainsborough descubrió junto con la pintura de Rubens en las colecciones del castillo de Wilton, que visitó con su amigo y mecenas Philip Tignese. Hay indicios de que el artista ya había pintado algo en el lienzo antes de empezar a pintar El Joven Azul. La pintura está realizada en un lienzo bastante grande para un retrato, pues mide 1,77 de altura por 112 centímetros de ancho. La pintura estuvo en posición de Jonathan Boothal hasta que se declaró en bancarrota en 1796. Fue comprada por el político John Nesbitt y luego, en 1802, por el retratista John Hovner. Alrededor de 1809, El Joven Azul entró en la colección del Conde de Grosvenor, donde se conservó hasta 1921. La pintura se exhibió en la National Gallery de Londres el 25 de enero de 2022, exactamente un siglo después de que salió del Reino Unido en 1922. Permaneció en la National Gallery durante cinco meses, antes de regresar a los Estados Unidos de forma permanente. Actualmente, la pintura de Gainsborough se encuentra colocada en la biblioteca de Huntington. Además de ver El Joven Azul de Gainsborough en lugares públicos, la pintura también apareció en publicaciones y como impresiones individuales en blanco y negro y en color. Se convirtió en una figura de cerámica popular y apareció en los anuncios. El Joven Azul también cobró vida como hombres, mujeres, niños y niñas vestidas con trajes similares, y pretendieron ser los jóvenes de Gainsborough en bailes de disfraces y ceremonias de matrimonio, en pantomimas y obras de teatro, y finalmente en películas y programas de televisión. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El Joven Azul data del año 1770. Su autor es Thomas Gainsborough. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo rococó. Tiene una medida de 177 x 112 cm y se encuentra en la biblioteca Huntington en California, Estados Unidos. Coméntanos cuál es la obra que consideras más representativa de Inglaterra. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si este video te gustó. Hasta la próxima.